Hoy vamos a hablar de una historia fascinante que marcó un hito en la medicina. Les presentamos a James Lindy y su innovador experimento clínico para tratar el escorbuto. En 1747, el médico escocés James Lindy llevó a cabo un experimento clínico pionero en la historia de la medicina. En ese momento, el escorbuto era una enfermedad devastadora que afectaba a muchos marineros en largos viajes en el mar. El escorbuto es una enfermedad nutricional causada por la deficiencia de vitamina C, que se manifiesta por sangrado alrededor de los folículos pilosos, en las encías y debajo de las uñas. Lind se propuso encontrar una solución para esta enfermedad y llevar a cabo un estudio científico riguroso para probar su teoría. Lind seleccionó a 12 marineros que sufrían de escorbuto y los dividió en grupos de dos. A cada grupo se le asignó un tratamiento diferente. Uno de los grupos recibió una dieta de cítricos frescos, mientras que los otros grupos recibieron otros alimentos y sustancias, como vinagre, agua de mar, ajo y azúcar. Después de varios días de tratamiento, Lind observó que el grupo que consumió cítricos frescos, como limones y naranjas, mostraba una notable mejoría en sus síntomas de escorbuto. Esto llevó a Lind a concluir que el escorbuto era causado por una deficiencia de vitamina C y que el consumo de cítricos podía prevenir y curar esta enfermedad. Si bien Lind no fue el primer en sugerir que los cítricos como cura para el escorbuto, sí fue el primero en estudiar su efecto en un experimento sistemático. Se clasifica como uno de los primeros experimentos clínicos reportados y controlados en la historia de la medicina, particularmente por el uso de grupos de control. Lind convenció al Capitán Cook de que debía alimentar a su tripulación con frutas frescas, sobre todo con cítricos, ricos en vitamina C. Hasta 1789 no se dio crédito a las investigaciones de Lind y la Armada Británica comenzó a tomar medidas contra este mal. Para 1795, en las Armadas se contaba siempre con fruta fresca, sobre todo cítricos. Lind también logró mejorar las condiciones higiénicas de los barcos, brindando ropa limpia para los marineros, fumigaciones y limpieza de la nave en general. El experimento clínico de James Lind fue un hito en la historia de la medicina. Fue uno de los primeros experimentos controlados y aleatorizados en la historia de la medicina y sentó las bases para futuros ensayos clínicos. Además, el experimento de Lind allanó el camino para la comprensión de la importancia de los nutrientes en la prevención y el tratamiento de enfermedades. Lind sentó las bases de la medicina basada en evidencia y resaltó la importancia de la investigación científica en la práctica médica. La historia de James Lind y su experimento clínico sobre el escorbuto es un recordatorio de la importancia de la investigación científica en la medicina. Agradecemos a James Lind por su dedicación y perseverancia en la búsqueda de soluciones médicas basadas en evidencia. Su legado perdura en la práctica médica actual y continúa inspirando a generaciones de científicos y médicos. Comparte con tus colegas este y muchos otros videos de la historia de la medicina. Mira la lista de reproducción de todos los videos de nuestra academia. Gracias.